Don Eduardo, Don Eduardo Maldonado, admirado porque una mujer de 57 años, que por cierto es hondureña, bien por ella, en Estados Unidos trabaja, pero yo no sé por qué él, tanta, tanta alegría, lo que debería ser él como comunicador y como dice que él tiene palabra y que su voz se escucha. Entonces promulgar que aquí en Honduras a la gente después de 30, 35 años ya no nos dan trabajo. Entonces promulgar que aquí hay empleo para todos, para todos, no importa la edad, siempre y cuando tengamos la capacidad y las fuerzas para poder trabajar. En Honduras podemos trabajar a cualquier edad, pues, pero aquí en Honduras a los 30, 35 ya ninguna empresa te da trabajo, ninguna empresa te da trabajo y te quieren emplear de 19, 20 con 15 años de experiencia. Estos pendejos de Honduras son cosas serias. Entonces yo creo que para poder hablar y poder decir que hay gente que en Estados Unidos trabaja a los 57 años, deberíamos de ver la legislación nuestra en cuanto a labor, en cuanto a derechos laborales. Y que eso cambie, pues, y que no importa la edad, siempre y cuando la persona esté dentro de sus cabales y sus cinco sentidos en orden y tenga la fuerza para poder trabajar, puede hacerlo. No necesariamente a los 30, 35, como aquí en Honduras, que ya no encontrás empleo.